Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles en este hermoso día. Bueno, fue un hermoso día porque en la mañana tuvimos un sol, pero maravilloso, y por la tarde nos ha caído una lluvia, pero bastante fuerte, pero eso no impide que tengamos calor en nuestro corazón, porque, ¿saben qué estamos celebrando hoy? Sí, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Entonces, hoy vamos a brindar con ustedes, desde aquí, desde el canal de la Bruta de Maya, desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Para todos ustedes, un abrazo fraterno, lleno de todo mi amor, para las bellas... Bueno, para, les decía, para las bellas danitas suscriptoras, gentiles caballeros, suscriptores y para todas las personitas que me están viendo en este día, bienvenidos sean a este, su canal de las plantas. Hoy veremos, bueno, antes de ver estas maravillosas orquídeas, podemos verlas aquí, esta hermosa, manitosis, y aquí también tenemos esta orquídea terrestre, esta es la plícata. Vamos a verlas, pero antes voy a brindar con mi esposo, que me está ayudando en la grabación. ¡Feliz día, mi amor! ¡A tu salud y a vuestra salud! Bueno, a la salud de mis amigas queridas, entrañables, que ahora todos, pues, estamos a distancia. A mis queridos y amados familiares y a todas las personitas que ahora forman parte de esta familia en la jardinería, en la Bruta de Maya. ¡A vuestra salud! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día del amor! Y qué mejor manera de hacerlo, con flores. Así es que vamos a hacer hoy el trasplante de estas orquídeas terrestres y vamos a ver cómo van a ir evolucionando, ¿vale? ¿Me acompañan? Bueno, primero brindemos salud, mi amor, a vuestra salud. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora mismo voy a indicarles el sustrato que vamos a usar para poder hacer el trasplante, ¿no? Bueno, la voy a retirar a esta niña por aquí y vamos a hablar de su sustrato primeramente. A ver, la voy a colocar aquí. Bueno, yo me he adelantado un poquito. A ver, si nos acercamos, por favor, podemos apreciar. Esta es su maravillosa flor. Miren, ¿sí? Aquí tenemos un botoncito. Bueno, miren sus raíces, están muy bonitas. Yo es que ya me adelanté sacándolas del sustrato, ¿no? Porque estaba un sustrato bastante, pues, ahí seco que no es el adecuado. Entonces, ya vamos a hacer ahora mismo la... A ver, voy a ordenarme aquí un poquito para poder hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, vamos con el sustrato. Voy a indicarles que, bueno, este es el sustrato adecuado, este es el sustrato adecuado para las orquídeas. Pero bueno, tenemos como tenemos las orquídeas terrestres, así también tenemos las orquídeas... Bueno, sí, sí, se me ha pasado. Perdón, se los muy... Este es que quiero indicarles... Perdón, ahí hice un reguero. Mil disculpas. Bueno, a ver, aquí estamos nuevamente. Ya, aquí les quería indicar que tenemos el sustrato para las orquídeas, ¿no? Miren, este es su sustrato. Aquí se los indico que es para las orquídeas. Entonces, ese es el sustrato que podemos verlo aquí. Miren, ¿sí? Yo ya le había colocado aquí en este recipiente para que puedan verlo. Pero este no lo vamos a utilizar hoy. Como esta es una orquídea terrestre, vamos a utilizar la turba rubia que también es apropiado, ¿no? La turba rubia que es apropiado para las orquídeas, ¿no? Y bromelias y para todas mis hermosas bromelias. Bueno, para todas las plantitas que son importantes que les pongamos su sustrato adecuado, ¿no? Bueno, entonces voy a ponerme los guantes para poder ver ya a seguir con el procedimiento. Este así lo vamos a preparar, este sustrato, de esta manera. Y ustedes van a poder ver cómo vamos a salir adelante con las orquídeas. Y les cuento con mucho pensar que a mí se me murieron muchas. Se me han muerto muchas porque no sabía cómo cuidarlas cuando las compraba. Pues en el lugar yo me enamoraba de todas las orquídeas. Un día me traje hasta seis o siete, sin mentirles. Pero hermosas las disfruté mientras tenían sus flores. Pero después, pues ya, se me fueron muriendo. Pero también, ahora que ya sé cómo cuidarlas, ahora sí les puedo hablar de su riego, de la fertilización, de la temperatura ambiente y también que necesitan ellas también una humedad permanente casi, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la preparación del sustrato, por favor. A ver, aquí tenemos, este es el sustrato, ¿no? Que lo tenemos aquí, ya viene pues así en el mercado ya listo, ¿no? A base de hojas. Entonces, vamos a añadirle también carbón, le voy a añadir carbón, una cantidad. Bueno, creo que voy a guardar un poquito por el otro porque como tenemos dos, entonces lo vamos a hacer así, ¿no? Mitad por mitad. Bueno, a ver cómo nos va. Y también le vamos a aplicar aquí esta, el, perdón, un momentito, el drenaje, el filtro natural, ¿no? Sí, ahora mismo lo tomo aquí. Aquí tenemos, miren, este es el filtro natural que yo lo consigo aquí, ¿no? Bien, que se vende en el mercado. Aquí lo vamos a colocar así, generosamente. ¿No? Bueno, entonces vamos a proceder a mezclarlo. Y también recuerden que es muy importante que su maceta tenga aquí para los agujeritos, para la filtración, para que no haya encharcamiento cuando hagamos nuestro riego, ¿no? Por favor, eso es muy importante usar la materia adecuada. Bueno, aquí también yo le voy a poner un poquito de filtro natural, siempre le pongo a la base. Bueno, ahí está. Y entonces ahora vamos a proceder a ponerle, bueno, yo un poquito de sustrato pongámosle, ¿no? Ya, aquí está el sustrato. Muy bien. Recuerden que yo siempre le pongo mi canelita milagrosa para evitar los hongos en el trasplante de todas mis plantitas. Y me ha ido muy bien. Son truquitos, ¿no? Truquitos. Bueno, aquí esta belleza, como la pueden ver, miren, con todas sus raíces, están hermosas, pero las retiré pronto de donde venía, porque miren como estaban, pues, aquí a todas ellas apretaditas. Miren este botoncito aquí, no me digan si no es bonito. Sí, aquí voy a tener uno, el nuestro ya está ahí y por aquí ya tiene más hijitos. Bueno, procedamos a semlarlo, ¿no? Bueno, muy bien, le vamos a cubrir aquí con el sustrato y luego haremos su riego, ¿no? A ver, entonces vamos a colocar el sustrato. Bueno, el riego hay que hacerlo cuando el sustrato esté seco. No encharquemos nuestras plantitas, por favor, porque ahí se pudren. Entonces, miren, esto es ideal, tiene el sustrato ideal que ella necesita. Esto como ya viene así preparado, base de hojitas, como son silvestres, ellas terrestres, ¿no? Entonces, pues, este es su sustrato que mejor le viene. Y bueno, pues, yo le he agregado ahí el carboncito también, es para ayudarla. Uy, qué bonita ha quedado, no me digan si no, está hermosa. Bueno, le hacemos un poquito de presión ahí para que estén sus raicitas, pues, ahí muy bien. Bueno, también tenemos que ver sus hojitas, tenemos que ver que todo, todo ella esté bien, pues, ya le vamos a limpiar. Por ahí vamos a ver si tiene alguna hojita mala y eso, pues, ahora mismo ella ya está sintiendo una falta de riego, ¿no? Ya, entonces, ahí hemos terminado con ella. Hay que hacer presión para que no queden ahí bombas de aire, ¿no? He terminado con ella y vamos a seguir inmediatamente con la otra. Y vamos a ver aquí cómo va a ir evolucionando. Pero, igual, miren con ella, está hermosa. Este tiene un solo botoncito, pero aquí le vemos, tiene su hojita amarilla, que ya le vamos a retirar ahí. Vamos a limpiar sus hojitas. Las raíces están hermosas, vean ustedes. Mire, venía en un sustrato bastante seco, o sea, que no, que no era la de cuatro. Entonces, ahora mismo le vamos a cambiar y le vamos a poner aquí su filtro debajo. Recuerden, tienen que tener sus recursos suficientes para la filtración del agua. Entonces, ahora mismo voy a aumentar aquí. Ya vamos a poner aquí en el sustrato que estamos preparando. Vamos a poner, a aumentar el filtro, el filtro natural. Y vamos a ver, aquí pongamos, ¿no? Vamos a poner aquí, tenemos, suficiente. Esta está un poquito húmeda. Bueno, pues, creo que esta es la cantidad suficiente que nos va a servir. Aquí tenemos nuestro carboncito también que le ponemos. Bien, así. Perfecto. Y también el filtro natural. Bueno, así. Este es mi sustrato que estoy poniendo para preparar, para poner a mis hojitas. Este sustrato en base de hojitas, como es así. Mira, pues, así ya se va a sentir como que estuviera, pues, ahí en la tierra misma. No, bueno, aquí ya tiene también su ambiente, aquí en la gruta, su ambiente húmedo, calorcito, solito. Bueno, vamos a ponerle un poquito aquí primero. Recuerden que le pongo ahí mi canalita. Bueno, si ustedes les vienen bien, con Valencia. No, bueno, eso es a gusto. Como dice, a gusto del consumidor. Pero bueno, yo ya estoy ahora, pues, ya aprendiendo a cuidarlas. Yo adoro las orquídeas, pero no sabía cómo cuidarlas. Miren, aquí mismo tenemos, miren, esto, miren, como el sustrato, la tierra, ahí he hecho una bola. Entonces, eso no le conviene a ella. Miren qué hermosa. Ahí está. Va a quedar muy bonita. Y, muy bien, ya con el sustrato adecuado, vamos a proceder también a su riego, porque está necesitando de urgencia un riego. Entonces, ahora sí, yo creo que ya con los conocimientos que tengo, ya voy a lanzarme nuevamente a tener y a decirle a mi esposo y a mis hijos que sí, que les acepto todas las orquídeas que quieran regalarme. Pues sí, porque sí, también, me dio mucha pena, o sea, tantas que compré, tantas que se me murieron, pero solamente por no saberlas, darles el cuidado adecuado, el ambiente que necesitaban. Y bueno, pues, se mueren y ha sido una por el exceso de riego, ¿no? Entran en pudrición. A ver, ahí creo que tenemos bien, ¿no? Bueno, pues, espero que a ustedes también les gusten las orquídeas. Me imagino que sí, a lo mejor tienen muchas. Bueno, pues, síganlas cuidando y disfrutando de sus bellas flores. Yo también les puedo decir que hoy también estoy disfrutando de otras hermosas flores, aparte de las orquídeas. O sea, porque en la gruta de Maya cada día, bueno, ahora mismo estoy percibiendo un aroma a vainilla de estas flores chiquititas. Miren, si me ayuda la cámara, por favor. Miren, de estas flores chiquititas, este color tan hermoso. Y de estas blanquitas, miren, esta tiene injerto. Por favor, miren, qué hermosas. Sí, y desprenden, miren qué bonitas. Miren, de la misma roja y blanca. Y miren quién está aquí, cómo floreció hoy por el Día del Amor y la Amistad. El hermoso Lidia de un día. ¡Qué lindo! ¡Precioso! Y ahí están las otras, pues, florecitas. Y el jazmín, no me digan, tengo aquí un perfume a vainilla, porque también. Bueno, miren, aquí tenemos a mi bella, a mi bella flor de cera. La olla carnosa, mirenla qué hermosa está. Y su perfume es como vainilla. Bueno, ahí está nuestro invitado especial, ya vino Serafín. Que está llamando el agua, entonces le voy a dar prisa, porque de lo contrario me va a caer nuevamente el aguacero. Bueno, entonces sí, 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 me daré, me daré, me daré prisa. Bien, bueno, entonces para concluir, vamos a ponerlas aquí para darles su riego. Pero antes se me había pasado, bueno, darles unas indicaciones. Y es lo importante de ver, a ver, voy a retirar esto de aquí y lo vamos a hacer. ¿Les parece? A ver, bueno, pues ahí están ustedes admirando esas hermosas flores. ¿Qué también vamos a hacer ahora mismo? La, 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 sí. Miren, podemos ver aquí, en la, aquí si nos acercamos, por favor. A ver, eh, estamos viendo, sí, esta, la, la orquídea, la, vale, no, sí, a ver, sí, aquí está. Eso, miren, está ya, pues, miren qué hermosa. Sí, sí, está bella, disculpen que me dejo ahora acá. Ya, y como lo apreciamos, su sustrato, por favor, miren, ya está seco, está seco. Está pidiendo, pues, que le demos un riego y eso es lo que vamos a hacer. Pero recuerden que con las orquídeas no hay que coger y dejarles ahí una hora y olvidarse, no, no, no. Ellas necesitan máximo 10 minutos y 3 minutos es lo que le vamos a dejar. Esta es la medida que voy a poner, o sea, no toda la copa, es un poquito nada más. Esto es más que suficiente, miren, sí, esto es más que suficiente. Esto es el abono de orquídeas, sí, que lo vamos a poner aquí para poder dejarle nada más 3 minutos, solo 3 minutos, mientras ahí le dejamos eso. A ver, vamos a ver, creo que voy a necesitar un platito por allí para que, a ver, o sea, sí, sí, se me está. Necesito, a ver, a ver, un momentico que es que el agua se me va, se me va, se me va, se me va, se está, ya, a ver. Vamos a, he puesto mucha cantidad y vamos a relajar un poquitín, si me permiten, y ahí podemos ya. Luego vamos a proceder inmediatamente al riego de la, de las orquídeas que hemos trasplantado, ¿no? Y aprovecharemos también esta, la, la, la uita, aquí está, sí, ahí está. Sí, lo que pasa es que le puse mucho. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos para poder que se riegue y le vamos a poner solamente 3 minutos, mientras aquí tenemos nuestro relojcito, mientras tenemos aquí ya el tiempo que va corriendo, 3 minutos nada más, vamos ya a hacerle también la limpieza de las hojitas, ¿no? Vamos a hacerle la limpieza de las hojitas de esta orquídea terrestre que le estoy viendo que están sucias, ¿no? Están con, están con polvo. Bueno, pues esta hermosa plicata, así se llama. Bueno, aquí tenemos, cogemos agüita de lluvia, por favor el riego con agüita de lluvia. Bueno, empapamos nuestros algodoncitos y vamos a darles así a sus hojitas, ¿no? Sí, vamos a darles así para hidratarlas porque están deshidratadas. Y vamos a proceder a su riego. Entonces, como les digo, hay que informarse bien, al menos con estas plantitas, para darles los cuidados adecuados. Miren, sí estaba, sí estaba en sucia, sí. Bueno, voy a tapar aquí este abono para que no se me vaya ahí a regar, ¿ya? Y voy a ponerle un poquito más por acá y aprovechamos, así las hidratamos en este hermoso día. Que gracias, gracias por compartirlo. Bueno, seguimos limpiando, por favor, las hojitas, miren. Entonces, esto es importante. Vean cómo estaban de empolvadas, así me vinieron. Bueno, pero ya las estamos dejando aquí con, eso es, miren, con su brillo natural. Vamos a desechar estas y vamos a ponerle otra lente, ¿no? Ya, miren, así nos damos por aquí la voltita para poder seguir con ellas limpiando sus hojitas. Esto es importante que lo hagan, por favor, para que se hidraten, ¿no? Miren, ya, vean, si no estaba sucia, sí, sí, estaba, pues sí, con polvo, pobrecitas mías. Creo que sí son terrestres mismo porque han traído tierra aquí, miren. Bueno, aprovecho también, vamos a desinfectarle aquí las tijeritas con el alcohol, ¿ya? Y vamos a retirar, aquí le estoy viendo, esta hojita que está bastante, pues eso, amarilla, si la podemos ver aquí, sí, ¿no? Entonces, retiramos de esa forma y acá también tenemos otra. A ver, así. No hace falta retirarla toda la hojita, ¿no? Simplemente la cortamos así y está muy bien. Esta también no me gusta, si la vamos así, va a crecer sana. Esta está también aquí, muy bien. Miren, ya nos está avisando que ya el tiempo de la orquídea, de sus tres minutos, ya está. Miren, como podemos apreciarlo aquí, si nos acercamos, por favor. Miren, ya está hidratada, ya está hidratada la orquídea, no necesita más, ¿no? Bueno, entonces voy a tomar su macetita, eso es. Voy a tomar esta agüita para hacer el riego de mis orquídeas porque como tiene ya abono, le vamos a dar, de, ay, vamos a darlo, vamos a apagarlo esto, ya, muy bien, muchas gracias. Aprovecho también así mismo con agüita de lluvia, agüita de lluvia, vamos a poner a limpiar estas hojitas de la orquídea, de la anelosis, ¿no? Miren, a ver, me pongo un poquito para acá. ¿Qué les parece, sí? Es importante darles el mantenimiento. Bueno, queridas amigas, amigos, si les ha gustado este video y espero que haya sido de su interés. Bueno, yo experta en morquídeas no soy, como les digo, se me murieron y muchas, pero ahora ya no. No, ahora ya ven, ya las estoy manteniendo, ya bien, miren sus hojas, ¿no? Miren sus hojitas, qué bonitas, y la orquídea, no me digan si no está hermosa, qué linda, en este hermoso día de San Valentín. Bueno, regalar flores es lo mejor que se puede hacer. Entonces, ahora procedemos al riego y hemos terminado, hemos terminado ya con el trasplante de las orquídeas. Bueno, ahí vamos a ponerle, como siempre les pongo yo, mi tecito de potasio.